Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la clase de Navidad. Me acompaña mi compañera Nuria. Buenas, muy bien. Me encantada, mucho gusto. Entonces vamos a hacer las recetas las dos. Y bueno, ¿qué tenemos de menú para estas Navidades o sugerencias que podáis hacer? Lo primero un entrante, una creme brûlée de foie con mermelada de frutos rojos, que está buenísima. Luego tenemos otro entrante, un brazo de gitano de pimientos de piquillo relleno de atún y de rúcula, que está muy rico. Luego de primero tenemos un domo de cerdo con manzanas y una guarnición de judías con una salsita de chalotas, muy rico. Y para acompañar el domo unas patatas gratinadas. Y Nuria nos va a hacer... Yo las patatas gratinadas. Y el postre. El postre. Luego veréis el postre que es una copa nata nueces. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, las tenemos ya las recetas en Cookidoo, es el lomo. Yo lo tengo aquí preparado. Es un lomo de cerdo, lo vamos a marcar ya enseguida. Lo he envuelto, es un lomo de aparte de dos colores. Le he puesto mostaza, sal, pimienta y un chorrito de aceite. Y ahora lo vamos a poner al horno a 200 grados con el horno frío. Tenemos aquí un vaso en el cual ya hemos hervido las patatas que luego os explicaremos. Y tenemos aquí en el testillo unas judías verdes que las pongo, tengo agua en el vaso. Medio litro de agua, ya sabéis que basta para media hora de vapor. Luego voy a poner las judías que son la guarnición. Podemos poner más o menos. Hoy como es para la clase ya lo he hecho varias veces, pues ya no lo voy a repetir más. No voy a poner tanta cantidad. Y ahora aquí pongo las manzanas, son cuatro manzanas de guarnición de las, también de la carne. Entonces esto lo voy a poner en el Thermomix Friend y vamos a usar estas dos máquinas para trabajar la siguiente receta. Entonces ahora esto le pongo unos 25 o 30 minutitos a Varoma. Bueno, yo si te parece voy empezando la siguiente guarnición. Luego te pasas por el ordenador un momentito, ¿vale? Sí. Y son las patatas gratinadas con crema de queso. Vamos a que rayemos el queso, ¿vale? Todos, me imagino que los que tenéis que mirar ya estáis rayando el queso. En este caso es queso gouda, lo hemos partido así en trocitos grandecitos. Y son 100 gramos de queso que los vamos a triturar 10 segunditos en velocidad 5 porque no quiero que sean muy grandes. Entonces, listo, reciro el queso, lo vuelvo a reservar. Nos ha quedado así, ¿vale? Lo mantengo aquí a un lado y ahora voy a hacer la salsa. Aquí son 100 gramos de cebolleta que también está cortada en trocitos chiquitines. Que voy a trocear. La queso nos pide 2 segundos en velocidad 5 y vamos a ver el resultado si nos gusta. Vale, un segundito, su velocidad 5 ha quedado así, ¿vale? Bien chiquitín, que es lo que yo quiero para acompañar, para que sea el acompañamiento de las patatas, ¿vale? Ahora me pide que el queso que yo había rayado en la anterioridad lo agregue a la cebolla. Y le voy a poner 200, la receta nos pide creme fraiche, pero nos sirve la leche ideal, la nata para cocinar, la nata para montar, la que queráis, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un poquito más de 200, en este caso 300, porque así le queda un poquito más de salsita. Un poquito más por aquí, listo, un pellizco de sal, pimienta molida y nuez moscada, que lo tengo aquí separadito, lo añado. Y ahora simplemente nos dice termine de mezclar con la espátula. Ahora, lo tengo que retirar del vaso porque la receta nos pide ahora a continuación que vamos a cocer patatas, ¿vale? Como las patatas, como todos sabéis, son entre 25 y 30 minutos lo que yo necesito, pues ya lo tenemos cocido con la anterioridad, pues lo muestro ahora. Están hechas en el baroma, 25 minutos temperatura baroma y tiene que ser patata panadera, ¿vale? La veis aquí en la bandeja, la patata panadera. Entonces, pongo la base y esta mezcla que yo tengo que terminar de unir con la espátula, la voy a poner encima de la patata. Y ahora se va al horno, se para un poquitín para que quede bien por todo y se nos va a gastar las patatas un poquito, a ver que se quede más planito. Y nos vamos al horno, nos pide la receta, unos entre 15 y 20 minutitos, pero es cuando esté un poquito dorado, lo vamos viendo, a 200 grados, ¿vale? Listo, ya tenemos el horno con el lomo y aprovechamos para añadir la patata. Vale, yo mientras tanto, Nuria, voy a comenzar con el brazo de Cristano, de pimientos del piquillo. Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner... Perdón. Los pimientos del piquillo que son... Voy a seguir la receta tal cual. La receta la vamos a subir una por una en Instagram y en Facebook también, ¿eh? Y si no, os la voy a usar por WhatsApp también, que entonces ya tenéis mi número en teléfono. Entonces, precaliente el horno a 180 grados y forro una bandeja de 35 por 25. Yo aquí la tengo forrada y lo que he hecho ha sido mojar un papel de horno, bien mojado debajo del grifo. Y lo he estrujado bien, lo he estrujado. Ya me lo habéis hecho, has visto hacer muchas veces, lo he estrujado bien. Y lo he puesto como base para el molde. ¿De acuerdo? Entonces, dice, hemos puesto los pimientos del piquillo, 100 de piquillo y dos huevos. Y vamos a programar 15 segundos, velocidad 5. Para triturar bien. Ahora vamos a bajar los restos de las paredes. Y vamos a añadir 65 gramos de yogur. Esta receta está en Kukidu y pone más líquido. Yo la primera vez que la hice, me quedó muy líquida. Entonces, me costó mucho cocinarla. Y simplemente le he puesto ahora un poquito menos de yogur. En vez de 165 gramos, bajo las paredes, hacia abajo, y le pongo el yogur y el aceite. Y ahora vamos a mezclar. ¿Cómo mezclamos? De 0 al 4, mezclando poco a poco, a 2, a 3. La receta la tenéis perfectamente escrita. Pero tenéis que saber mezclar sin necesidad de leer la receta. Bueno, ya lo tengo mezclado, perfecto. Y ahora, ponemos la harina. He puesto un poco de sal, he puesto un poco de... ¿Qué pone? ¿Esta me dio mal? Ah, vale. Pongo la harina y un poquito de sal y de pimienta. Y lo voy mezclando. Y ya está. Ahora lo paro y voy a bajar los restos de las paredes porque me ha quedado un poquito de harina por dos lados. Y lo quiero yo bien mezclado. ¿De acuerdo? Ya lo tengo bien mezclado todo esto. Y ahora lo voy a poner en el molde. Si os ha quedado un poquito de harina, con la misma espátula lo moveis. Y así vamos a hacer un brazo de gitano, pero como podría ser cualquier otro, ¿vale? Muy bien. Ahora lo voy a nivelar un poco. Lo de mojar el papel va muy bien. Y ahora la receta dice cocinar de 10 a 15 minutos. Bueno, esto va a depender mucho de la plancha que hagáis. Lo vamos a nivelar un poquito. Va a depender mucho de esto porque si lo cocináis en exceso, lo que va a pasar es que se os va a grietar cuando lo hagáis. Ahora voy a repartir bien aquí por los lados, que los lados siempre se quedan un poquito más pobres. Lo voy a hornear unos 5 minutitos, más o menos, de 5 a 7 minutos. 6 minutitos de puesto. Vamos a ver ahora cómo. Voy a empezar a hacer un postre, ¿te parece? Claro, muy bien. Pues vamos a hacer el postre. El postre está riquísimo. Si os gusta la nata, os va a gustar este postre. Bueno, como hemos comentado antes, vamos a hacer una copa de nata nueces. Y os voy a ir contando un poquitín. Voy a coger los ingredientes. Vale, perfecto. Aquí tenemos los ingredientes. Nueces, azúcar, un poquito de queso mascarpone o queso adentro. Y yogur griego. Vale, lo primero que vamos a hacer es poner las nueces en el vaso. Un segundito. Por aquí. La mermelada para decorar. Cojo el cubriete. Vale, y voy a triturar nueces. En este caso nos está pidiendo 100 gramos de nueces. Que vamos a triturar, a trocear, dos segunditos en velocidad 6. Necesito que las nueces sean chiquitinas, ¿vale? Porque se van a mezclar con la nata. Venga. Dos segunditos, velocidad 6. Listo. Voy a ver cómo han quedado los nueces. Me han quedado chiquitinas. ¿Vale? Las vuelvo a poner en el bol. Y a continuación lo que voy a hacer es montar nata. Voy a montar nata pero con queso de untar. ¿Vale? La nata es algo que a veces tenéis problemas para montar y tiene sus chiquitos. Ahora os voy contando. Gracias por aquí trituradas. Voy a, lo primero, a colocar la mariposa en las cuchillas. Le doy un cuartito de vuelta para comprobarlo. Pongo el queso. Voy a poner el queso de untar o queso tipo mascarpone. Listo. Azúcar. Nos pide 100 gramos de azúcar. Y voy a mezclar un minutito en velocidad 2. Para que queden bien unificados el queso con el azúcar. Un minutito. Velocidad 2. Esto va a abrir. Vale, la nata sabéis que tiene que estar hasta el último momento en la nevera, ¿vale? Muy importante que esté bien fría, mínimo 48 horas, 24-48 horas de nevera en la parte bien fría de la nevera, ¿vale? Yo no puedo tener la nata aquí ahora encima y esperar este minuto porque ya está bajando la temperatura, entonces tiene que estar bien bien fría y sacudir bien el gris, que la materia grasa se nos queda siempre abajo, ¿vale? Y luego será escucharla o mirarla. Ahora la vemos. ¿La nata es la nata aquí? Sí, está. ¿Tengo algo muy pequeño? Yo lo tengo con una nata en mi mano. ¿Esto qué está por ahí? Esto es un poco de cientos de nata. ¿Quieres hacer solo? Eh, cientos de nata. Sí, pero poníamos un poquito más. Sí. Sí. Si ponemos 300, podemos poner 300. Venga, perfecto pues. Este sacudo viene el brick, ¿vale? Y añado la nata, permíteme las tijeras. Vale, vamos a poner 300. La receta nos dice 200, pero le voy a enseñar 100 más, que queda mejor. 300 de nata. Tapo y simplemente pongo velocidad 3,5. No tengo que poner tiempo, ¿vale? No nos podemos fijar en el tiempo. 3,5. Aquí tengo que escuchar la nata, ¿vale? Si yo tengo dudas, puedo quitar el cubilete. Si salpica es porque está muy mojada, muy húmeda, todavía muy líquida. Cuando cambio el sonido, puedo parar la máquina las veces que crea necesario, ¿vale? Ahora he cambiado un poco el sonido. Yo tengo que ir mirando. Si tengo duda, la paro. Y la miro bien. Vale, todavía no está. Un poquito más. Vuelvo a velocidad 3,5. Ahora ya miro que se vaya haciendo una línea alrededor de la pared del vaso. Paro y vuelvo a mirar. Nos ha sonado el tiempo del brazo de gitano. ¿Veis que ahora sí que está montada? ¿Lo veis? Vale, pues voy a continuar con la receta que me dice que incorpore yogur. En este caso, yogur griego. Hemos puesto 150 de yogur. Lo reparto un poquitín. Lo he tocado, pero se me ha hundido la mano. Entonces, no está todavía bien cocinado. Y las nueces. Todas, menos un poquitito que las voy a dejar para decorar también. Más o menos así. Dejo un poquito para decorar. Y voy a mezclar 12 segundos en velocidad 2. Bueno, yo voy a empezar el relleno del brazo de gitano. ¿Por qué todavía te quedas un poquito? No, yo no estoy. Yo ahora simplemente lo que voy a hacer es retirar la mezcla de la lata montada con las nueces y el yogur. La voy a poner en una manga pastelera que tenga la boquilla ancha, ¿vale? Esta es una boquilla de corona ancha, bastante abierta, ¿eh? Me ayudo de una jarra o del testillo de algo que tengamos, una crema pastelera grande. Y lo voy a volcar aquí directamente. Y os dejo con María Antonia y el relleno. Pues voy a hacer el relleno de un brazo de gitano de piquillos. Pongo el queso crema en el vaso. Y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo. 250 de queso crema. He puesto 30 segundos a velocidad 3 para que se mezcle bien. La receta no pone, pone sal y pimienta, pero yo le he puesto un poquito. El brazo de gitano me está llamando. Yo creo que sí, que está. Lo sé porque lo toco con la mano y cuando lo toco, pues puedo ver si me ofrece resistencia o no, ¿vale? Vale, entonces ahora lo que hago es quitarlo del molde. Voy a poner aquí el molde. Y ahora le doy un poquito la vuelta. Y lo voy a, a ver si lo podéis ver. Desde aquí. La mesa pequeñita. Lo que hago ahora es enrollar un poco con el mismo, pero sin que esté tampoco demasiado enrollado, ¿eh? Porque si no, luego nos va a costar. Y ahora lo voy a dejar así, tal cual, un poquito solo enrollado, hasta que termine el relleno y se me enfríe un poquito. El queso crema ya lo tengo un poco mezclado. Y ahora pongo 50 gramos de mayonesa y 115 gramos, o sea, 50 de mayonesa y 115 de bonito. Y lo vamos a mezclar un poquito de sal con 2 pimientas, 20 segundos a velocidad 2. Y ahora le añadimos media lata de maíz, maíz dulce. Si no os gusta, no lo añadís, pero yo encuentro que da un toque. La receta hice una, una lata. Pero una lata, cuando lo probé, me pareció mucho. Entonces le pongo media latita. Y ahora me voy a mezclar otra vez. Y le voy a añadir también las nueces peladas. Que las nueces peladas son estas, ya no ya, son las mías estas. Sí, sí, sí. Entonces, las nueces peladas. Y cortadas un poquito así con las manos, son 75. La mitad de maíz, o sea, una lata son 75, yo pongo la mitad. Y 75 de nueces peladas. Y de velocidad 2. Esta receta también está en coquidú. Lo que pasa es que yo la he cambiado un poquitín, pero nada, casi nada. Una vez que está todo bien mezclado, lo guardamos ya el relleno. Y ya lo usaremos para hacer el placer quitado. Está muy, muy rico. Ya veréis que os va a gustar, ¿eh? Porque es una receta muy buena. Es diferente. Pimientos con ingredientes que podemos encontrar fácilmente en el supermercado. Y luego la técnica que vamos a usar para enrollarlo es la misma que uso siempre que hago cualquier brazo de pica, ¿no? A mitad de cocción vamos a dar la vuelta al lomo. El lomo, si lo compráis de la parte de arriba del cuello, que es más grueso, tarda un poquito más en cocinarse, ¿eh? Si es lomo tal cual, de dos colores, la parte delgada, si es delgado y fino, en una hora, una hora y diez, está bien. Pero si no, necesita un poquito más de tiempo. Nosotros hoy aquí a lo mejor lo vamos a accederar un poco, lo vamos a sacar un poquito antes de hora, para que veáis el resultado, para que la clase no se alargue mucho. Pero luego si yo encuentro que está un poco crudo, lo voy a meter más tiempo. Voy a dejarlo un poquito así, para que coja un poco la forma, ¿veis? Simplemente lo he enrollado un poquito sin excedernos en enrollar y luego volverle a dar una vuelta. No, simplemente lo he enrollado un poquitín. Porque no quiero que se me rompa. Incluso ahora, lo que puedo hacer, ahora lo he desenrollado un poquito, a ver si le pongo el cubilete para aguantarlo un poco, lo que puedo hacer también es taparlo, ponerlo en una batalla, y lo tapo con una servilleta, un trapo de cocina. ¿Qué hace esto? Pues que la humedad lo reglandece un poquito más y entonces mejor. Ahora luego, vamos a tener un tiempo muerto, entonces lo voy a rellenar. También yo quiero que se me enfríe un poquito. Y lo voy a poner aquí. Le pongo algo para que lo aguante así un poco en el hondito. Y lo tapo. Lo voy a recuperar dentro de un momento. Y luego vamos a servir este brazo de gitano. Lo vamos a servir con una ensalada. La ensalada la vamos a aliñar, incluso le podemos poner aceitunas negras, podemos decorarlo como gustéis. Yo le voy a poner unas estrellitas de pimiento de piquillo y encima puedes ponerle un poquitín de mayonesa, solo para ponerle el mondonguillo a piel. Bueno, vamos a empezar ahora. Mira, las patatas, la guarnición y las manzanas ya están. Lo vamos a dejar un momento y ahora lo voy a poner en el horno. Cuando estén las patatas, lo voy a poner en el horno. Bueno, voy a empezar con esta Thermomix a hacer la salsa de la carne. Esta salsa de la carne está buenísima, la verdad, muy buena. La podéis hacer para muchas otras cosas. Y no sale mucha cantidad, pero si queréis hacer más, podéis hacer más, sin problema. Yo hago la salsa, así María Antonia os va haciendo el entrante y así lo tenemos ya. Bueno, vamos a... Voy a buscar la receta. La tenemos aquí, ¿verdad? Sí, porque son 30 gramos de aceite. Sí, me falta el aceite. Toma, 30 gramos de aceite, la mantequilla ya está puesta. Perfecto. Y nos pide chalota y cebolla. Lo que la receta nos dice es que lo cortemos en octavos la cebolla. Y la cebolla queda muy grande, la máquina no la va a trocear. Entonces lo hemos cortado en juliana, que son tiritas, ¿vale? En juliana, tiritas. Listo. Vamos a poner entonces lo que nos dice la cebolla. Si queréis doblar, podéis doblar las cantidades de la salsa y simplemente tenéis que cocinar más tiempo. No es el doble de tiempo, sería la mitad más uno. Yo normalmente suelo tener esta regla. Si para una receta simple te marca 10 minutos, para una receta doble no son 20 minutos, serían 15. Más o menos, pero es que ya sabéis que te omites como una olla y vosotros vais mirando. ¿Está crudo? Hay que poner más tiempo y ya está. Simplemente, es una olla como cualquiera. Vale, ponemos 100 de chalota, 100 de cebolla, 30 de mantequilla. Le voy a hacer un par de trocitos a la mantequilla. Le voy a hacer un par de trocitos a la mantequilla. Y aceite, 30. Vale, y ahora vamos a hacer el sofrito. Como sabéis, en velocidad 1, temperatura 120 grados. Y son, os lo digo ahora, 12 minutitos. 120 grados. Velocidad 1. En realidad lo que está haciendo ahora nuestro Thermomix es sartén. ¿Vale? Que los 120 grados es como si fuera una sartén, la temperatura de la sartén. Bueno, y ahora María Antonia va a continuar con el foie. Y así tenemos esta máquina 12 minutitos trabajando. ¿Me echó un buen sueldo? Sí. Vamos a gratinar 5 minutitos más las patatas, las hemos subido. Pero como nosotros hemos hecho varias cosas a la vez, vosotros en vuestra casa lo organizáis como os vaya mejor. Bueno, entonces vamos a hacer el foie. El foie lo voy a hacer en esta tarrina y en esta. También. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, es un entrante buenísimo. Yo cada año hago el foie, compro el foie fresco, lo desveno, me lleva un montón de trabajo, muchos días de preparación. La verdad que es excelente, queda súper bien, tenéis la receta en la página web. Es una pasada. Pero este año he aprendido este y yo creo que ya ha desbancado al otro. Porque este foie se hace en dos minutos. De verdad, en dos minutos ahora vais a ver cómo se hace. Bueno, necesitamos 130 gramos de foie fresco. No es mi cur, es foie fresco. ¿Vale? Y lo ponemos aquí en el vaso. Bueno, la receta dice que pongamos dos hojas de gelatina en remojo. La gelatina es esta misma del Dr. Otker o la que sea, da igual. Entonces pongo un poquito de agua en el recipiente. Gelatina en láminas. Y la pongo aquí mismo. Y he usado de estas de gelatina normal, ¿vale? Y ahora, dice, ponés la gelatina a hidratar en un bol con agua fría. Cubre el fondo de tus cazuelitas con un poquito de mermelada de frambuesa o fritos rojos. Y pon en el vaso, esto es el de Juárez Venado. El Jerez, la leche. Jerez he puesto Pedro Jiménez. Por 135 de hígado de pato he puesto 27 de Jerez Doloroso y 67, vamos a ver más o menos, 65, 67 de leche entera. Porque he hecho la regla de tres y tal cual. Y ahora le pongo sal, pimienta blanca, un poquito de tomillo, un poquito de sal y un poquito de laurel en polvo. Y ahora les voy a explicar un poquito lo de las hierbas que le pongo. Y ahora lo pongo dos minutos a 90 grados. Y a velocidad dos. Lo que voy a hacer es poner un poco de mermelada de fresa en una cadena. No pongáis mucha mermelada, eh. Tiene que haber una capa fina. Os lo digo porque yo la primera vez que lo hice, como la clase ya la hemos repetido un montón de veces en Uriah, ahora ya vamos súper sueltas. Ahora la estamos lavando para que también la gente que no puede venir, hay gente que tiene gente mayor en casa, padres y tienen que cuidar a mayores, los niños, entonces no pueden venir a las clases presenciales. Entonces así, están contentos de poderlas ver. Le pongo la mermelada. Y no sé si voy a tener para esta tabellita pequeñita, pero la voy a probar. Si no, no pasa nada. Las recetas las vais a tener todas. Las voy a pasar por WhatsApp. Y también las vamos a subir a las redes sociales, a Instagram y a Facebook. Vamos a subir las recetas. Bueno, pues entonces, le digo, esto ya está. Todo tiene más a ver. Sí. Las patatas están gratinaditas, yo creo que un minutito. Un poquito más, yo creo. Un minuto, sí. Vale, esto ya está. Hay trozos de foie que todavía no están bien fundidos, no pasa nada de esto. Es normal. Y dice que añadamos la gelatina, que ahora ya la tenemos así, hidratada. Hidratada, hidratada. Y la pongo al lado de las cuchillas, no encima de las cuchillas, para que no me quede encima. Y ahora lo voy a mezclar. Voy a seguir la receta para que... 30 segundos. 30 segundos a velocidad 5, más o menos. Muy bien, ya ha terminado de triturar, ha mezclado. Hemos hecho dos minutos a 90 grados con el foie, la leche y el jerez, el vino de Pedro Jiménez. Y ahora le hemos añadido la gelatina, que son dos hojas. Veréis que la receta está en Cookidoo y pone foie mi cuy, pero yo siempre la he hecho, esta receta. La copié de Pedro Jiménez Cuchara, de la web de Pedro Jiménez Cuchara. Me la recomendó una compañera, de manera que se ve, la verdad que excelente, eh. Y la he hecho siempre con foie. La velocidad que se ha gastado con... Con foie, con foie fresco. Y con 200 gramos. Lo que pasa es que hay un supermercado muy común, donde compramos todos... En todos los barrios. En todos los barrios, que está el foie a una bandeja de 135 gramos. Entonces yo lo he adaptado para... Además, porque es suficiente, eh. Basta, eh. Luego lo veréis. Pero os voy a pasar la receta de 200 gramos y de 135. Vale. ¿Qué hago ahora? Mira, ahora es muy importante esta receta que esté bien especial. Le pongo sal, le pongo pimienta blanca, le pongo un poquito de tomillo y un poco de salvia. La salvia no es fácil de encontrar, la verdad. O sea, a no ser que vayáis a un supermercado grande o un sitio gourmet, no es fácil. No importa, la compréis si no tenéis. Si sois ibarita y les gusta poner especias, hierbas a todo, pues compradla. Pero si no, no hace falta. Y luego también le pongo una puntita de lo que es laurel en polvo. Y ahora lo que hago es probarlo. Lo pruebo un poco. Y tiene que estar bien sabroso, porque pensar que en la base tiene confitura y luego encima lo vamos a quemar. Entonces está un poquito dulce arriba y abajo, entonces el centro tiene que estar sabroso un poquito de pimienta y de sal. Le voy a poner un poquito más. Y ahora voy a mostrar bien con la espátula. Y ahora ya está. Bueno, me voy a gastar un poquito para poner en el conejito. Venga, mucha pequeña muestra. Me gusta mucho conejos. Vale, pues mira, insuficiente. Pues mira, sin querer me ha ido bien estas carlinitas. Si no, ahora les voy a enseñar que tenemos ya uno cuajado, porque esto ahora está líquido. Lo vamos a comer con tostaditas. Y está excelente, eh. Os lo recomiendo que lo hagáis. Que está súper rico. Si os gusta el foie, ¿no, Nidia? Si os gusta el foie, está muy rico. Que no es mi caso, no es incompleto. A ella no le gusta. Pero la verdad que todos los que lo han probado les ha encantado. Sí. Y ya está. Entonces ahora le voy a poner la tapita del conejo. Y luego vamos a dejarlo reposar en la nevera. Cuando haya reposado, le ponemos un poquito de azúcar, azúcar negro, moreno por encima. Y lo vamos a quemar con un soplete. Que es lo que voy a hacer ahora con otro foie que tengo reservado. Bueno, y tachán. Tengo uno. Magia, ¿no? Magia. Que tengo, veis, la... Esta tabinita que más o menos hace 15 centímetros es para un foie de 135 gramos. El que yo he hecho ahora. Yo en la receta de la salsa del lomo, ¿os acordáis? Lomo con las patatas, bueno, con las manzanas y con las judías. Voy a poner 30 de caramelo líquido. Lo reparto alrededor. Un poquito de sal y pimienta al gusto. Y programamos dos minutitos más de varoma, giro inverso, velocidad cuchara. Dos minutitos. Varoma. Giro inverso, importante, velocidad cuchara. Bueno, yo he puesto a calentar ahora la plancha que tengo para esto. También puede ir bien un soplete para quemar el azúcar, pero yo tengo una plancha. El soplete se me rompió el otro día, justamente cuando lo iba a necesitar. Menos mal que tengo cosas de repuesto siempre. Vale, entonces a la salsita de cebolla y chalota le quedan 30 segundos. Y muy bien, tenemos que montar los postres. Sí. Y brotejita, ¿no? Yo te echo aquí un poco más despacio. Muy bien, súper. ¿Has contado lo de las nueces caramelizadas que vamos a poner de decoración? Todavía no, no lo he contado. Sí. Ahora, ¿cómo suena, eh? Suena, suena. Estos son nueces caramelizadas por María Antonia. Sí. Uy. La salsita de cebolla terminada. ¿Dónde voy a poner la salsita? La salsita, sí, tenemos allí una carrinita. Para el sobrante, ¿no? Vale. Y sí. Y con esto pone bien. Fijaros el color que tiene esta salsa. Y el sabor, os recomiendo que lo probéis porque es exquisita. Voy para allá, esto lo montamos luego. El lomo le voy a dar la vuelta porque ahora son las seis, no lleva ni una hora siquiera porque hemos empezado un poquito más tarde. Entonces, está todo bien. Sí, sí, la que tú quieres. ¿Quieres una cucharita de estas a su larga? Sí, perfecto. Te va a ir mejor. Voy a hacer lo mismo que esta. Sí. Perfecto. Y yo voy a sacar el lomo y le voy a dar la vuelta. Vale, esta es la copa nata nueces que hemos hecho antes. ¿Vale? Y le vamos a poner, si queremos hacerlo en caso de individuales, pues copitas, como nos ha puesto María Antonia. Si queremos hacer una fuente, lo haremos todo junto en una. Pongo una base de mermelada, del gusto que queráis. La mermelada rojita queda mucho mejor ahora en Navidad. Las manzanas es increíble que no llevan nada. Se pueden rociar con el jugo de la carne perfectamente, pero estas no llevan nada. Y no os podéis imaginar qué ricas están sin nada, ¿eh? De nada, de nada. Para acompañar la carne, le doy la vuelta a este lomo hoy y me lo han hecho súper grande, ¿eh? Sí. Pero bueno, no es tan gordo como las otras veces. Entonces yo creo que con una hora y cuarto estará bien. Vale. Bueno, explicamos cómo he hecho las leces caramelizadas, ¿no? Sí. Vale. Pues venga. Mientras yo voy montando las leces caramelizadas las aprendí de una compañera que se llama Alicia, que tiene un blog que se llama Cane Cositas, que somos muy amigas. Entonces, Alicia puso esta receta, pero así tradicional. Entonces yo la probé de hacer con el Thermomix y me salió perfecto. Y es que hacemos una almíbar, de esto os vamos a pasar las recetas. No os preocupéis, si no me las pedís expresamente, que os las voy a pasar. Se tiene que hacer una almíbar, unos cinco minutitos, agua y azúcar. Luego, una vez que está hecho el almíbar, ponemos las nueces dentro y las cocinamos diez minutitos. Luego las sacamos en un colador. Tiene tendencia a pegarse, no pasa nada si se pegan un poco, no pasa nada. Y luego las freímos, las freímos con aceite neutro, lo que no sea un aceite muy fuerte, ¿vale? Y después las vamos enfriendo por tantas, las ponemos en un colador. La verdad es que no coge ni una gota de aceite, es verdad, porque ya veis, el tarro no está nada sucio de aceite. Y luego las vamos poniendo en una bandeja y a medida que van enfriando, va cristalizando. Y tenéis que ir con cuidado porque se quema muy rápido, ¿eh? Es un proceso que tenéis que hacer poco a poco. Cogeis una espumadera, una espumadera plana y vais friendo las que os entren dentro de la espumadera. Y como se han pegado un poquito, cuando enseguida que tocan el aceite caliente, se despegan con un tenedor. Y ya está. Y así de fácil son las nueces caramelizas. Las ponen a secar con papel o algo, ¿no? Las ponen a secar con papel o algo. Bueno, a veces cuando las quito, si les pongo un papel, no, otra vez no. Pues ya, el jefe se pega. Ajá. Si no, no, no. Sí, vale. Bueno, yo estoy poniendo las nueces que habíamos troceado, que hemos reservado un poquitín. ¿Papel de horno? ¿Papel de horno? Sí. Y aquí ponemos granada, granada en los granitos, ¿vale? Que también nos va a servir como decoración hoy en día. Podemos poner también, me encanta la granada en esta vegeta, pero también le podríamos poner un poquito de mermelada disuelta con un poquitín de agua, ¿eh? Y incluso azumón de naranja o lo que sea. ¿Ha faltado una nuez? Aquí. Y ahora pongo la nuez. Vale, cálcel. ¿Te ha sobrado cremita para hacer más? No, ha sobrado un cuchar cremita. Sí. Es para seis copas. Seis copas quedan. Son seis copas, hemos puesto 300 de nata, está bien. Y con el mismo azúcar, el azúcar es correcto, no es muy dulce tampoco, queda bien. Podríamos ponerle un poquitín de este sirope de un poquito de mermelada disuelta y ya está. Y ahora lo que voy a hacer, Nuria, es quemar esto, pero lo voy a quemar fuera porque hace mucho humo y mucho olor. Entonces nos vamos a intoxicar aquí, la seguís totalmente. Voy a hacer fuera. Dejo las copas por aquí. Si estuvierais cerca seguro que le pasaríais el dedo más de una, ¿verdad? Voy a mostrarlas por ahí de cerca, un poquito mejor. ¿Vale? Las muestro por aquí también. Este es el acompañamiento. ¿Veis? Ya lo he quemado. Fijaros qué bonito queda. Y lo he quemado con esto. Se enchufa y ya está bastante bien. Una vez que habéis quemado lo que sea, el azúcar que sea, lo tenéis un rato enchufadito y ahora lo he quitado para enseñaroslo para que se vaya alentriando él solo. Y ya está. Lo que hay con cuidado porque la verdad que huele mucho y hace humo. Y os podéis quemar. Y yo esto tengo un pie muy chulo, que eso lo va a hacer en la foto la verdad porque me voy a quitarlo. Y así tengo la tarrinita de foie. Hace unos 15 centímetros. Si es redonda, bien redonda, de la base, igual como arriba, mejor. Si es un poquito tipo copa o tipo gol, no va tan bien porque entonces cuando vas sacando para hacer las tostaditas, se queda toda la mermelada en el fondo. Entonces ya tenemos esto de aquí y ahora voy a hacer el brazo de gitano. Lo tengo aquí. Y os voy a enseñar un truco que suelo hacer yo para los brazos de gitano. Ahora lo despego un poquito del papel, que es muy fácil despegarlo. Y hoy se me ha rato un poquito. Mira, he usado un papel diferente al que no suelo usar. No es el papel, ¿no? Sí. No es el papel que siempre uso. Es que no tenía semiterminó y no me acuerdo de comprarlo. Y he usado otro y la verdad que nada que ver. Yo siempre uso el de este supermercado tan común. Sí, que tiene ya los cortes hechos. Sí, este corte lo has hecho tú, ¿no? Sí. Lo he cortado yo. Pero bueno, lo vamos a salgar, ¿eh? Se me ha roto. Pero esto se va a notar o no se va a notar. Yo creo que no. Así le ponemos un cortecito por debajo. Claro. Igual un pelín más de horno, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Yo no rellenaría aquí mismo y lo pasaría. Esto que vamos a hacer ahora, sí. Es increíble, ¿eh? Una tontería como el papel. Un pequeño cambio. Un pequeño cambio como el papel. Pero bueno, lo vamos a salvar. Esto no es problema. Ninguno, pero problema ninguno. Y donde tenemos la crema, ahí a tu izquierda. Eso. Con una fichada, vamos rellenando. Tengo un poquito de ensalada para acompañar. Sí, sí, súper. Ahora Nuria, en un bode va a poner un poquito de ensalada. La vamos a aliñar, condimentar como queráis la ensalada. Le podéis poner también unos tomates cherry para decorar. Todo esto. Perfecto. Se me ha pegado aquí un poquito. Y lo voy a juntar un poquito. Esto que se me ha cortado. Justamente me sabe mal que... Vale. Vamos a ver para enrollar ahora cómo me va. Lo que hago es poner un poquito de film transparente. Yo tengo este que es grande, es profesional y me gusta mucho. Lo que suelo hacer es mojar el mármol. El mármol, la pieza de... Lo que hagáis el brazo un poquito, ¿no? Y ahora, lo que haré aquí encima, es enrollarlo un poco. Lo voy a enrollar por la parte que no se me ha roto. Por aquí. Entonces lo voy a enrollar un poquito. Por aquí. Y ahora, un poquito. Por allá. Y aquí se va a notar que se nos ha cortado. No, porque está abajo. No, no se va a notar. Entonces ahora, a ver cómo lo despego, porque se me ha pegado el puñetero. Si terminas de dar la vuelta... Sí, o con la espátula. Lo que voy a hacer es con la espátula. Hacer así. Es que su papel no es ni la mitad resistente. Que... Lo he tratado conocido. Sí. A ver, a ver, a ver. Ayúdame un poquito. Sí. Espera. Voy. Eso. Ya está. Bueno. Ahora con el fin... Con el fin lo vamos a arreglar. Fijaros como todo tiene importancia. Hay que ver. Parece una tontería usar un firmo o usar otro. O sea, un papel de horno u otro. Y este es el que uso a veces para hacer empanadas. Va muy bien. Hasta es comprado en una tienda, sí, que lo venden así, como a granel. Pero claro, se ve que la parte... Como está un poco adherente que tiene el otro, no lo tiene esta. Bueno, yo he aliñado un poco de ensalada, brotes tiernos y brotes de rúcula. Y le voy a dar un toquecito de mermelada también, que le va a quedar muy bien como acompañamiento del brazo de gitano. Para darle ese toquecito agridulce. Y ahora, ¿por qué pongo un poco de aceite aquí en el bol? Pues porque si yo quiero ahora, con el film transparente, hacerlo bien redondito, pues entonces lo dejo así, bien redondito, con el mismo papel film, y ahora lo enrollo. Y ahora hago así. Esto hago siempre lo mismo con un brazo de gitano tradicional. Sí, 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 sí. Ahora, lo que haríamos, esto es ponerlo en la nevera, porque tiene que cuajar. Para enfriar. Pero bueno, para que lo veáis un poco así... O igual no les mandad las fotos. O también, también. Vamos a... Es verdad. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Lo voy a dejar reposar esto en la nevera, porque ni se puede cortar ahora ni nada. Lo voy a decorar con unas estrellitas de pimiento de piquillo. Lo voy a decorar aquí, con un poquito de lo que es de ensalada. ¿Veis? Estas estrellitas las hemos hecho así con un cortante. Con un cortante de estrella normal. Nos ha metido pimiento de piquillo. Y luego le voy a poner esto. Bueno, yo creo que, Nuria... Bueno, hoy tenemos aquí las judías. Tenemos aquí las manzanas. La carne le falta. O sea, ya os podéis imaginar cómo queda la carne con la salsita y las judías y las manzanas. Y aquí tenemos las demás recetas. Yo les enseñaré de cerquita las patatas. Ah, perfecto. Y ya está. Y ahora creo que podemos brindar, ¿no, Nuria? Sí, yo creo que sí. Para que tengan unas buenas fiestas, unas buenas vacaciones. ¿Y con qué vamos a brindar? Pues, ¿algún licorcito tienes hecho por ahí? Sí, algún licorcito tengo hecho, ¿eh? Alguno. Y este es de quema de whisky. ¿Con cacao? Con un poquito de cacao, sí. Entonces, vas a ver qué rico está. Bueno. Bueno, pues bueno, felicidades. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengáis, como dáis. Y sobre todo, que hagan mucha publicidad de Tremomit. Que es lo que queremos, ¿eh? Que todos vuestros amigos tienen que tener Tremomit. Y estas navidades siempre hay unas promociones excelentes. Y este año no es menos. Entonces, mucha publicidad siempre para vuestros amigos. O sea que, felicidades y hasta la próxima. Y salud. Exquisito. Qué rico. Pedirle la receta a María Antonia. Exquisito. Qué rico. Bueno, vamos a parar la grabación. Muy bien. Y vamos a continuar. Gracias. Gracias por ver el video.